¿Qué es el aumento del subte? Es un fuerte subsidio para aquellos que lo utilizan para ir a trabajar, algo semejante al abono obrero que había en los ferrocarriles, donde aquella persona que viaja por motivos laborales tenga un impacto positivo, un beneficio en su bolsillo y no un beneficio en las arcas de la empresa Metrovías. Hace pocas semanas conocimos el informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el costo total, el costo, lo que se denomina tarifa técnica de operar el subterráneo, es de 5 pesos con 50. Es decir, que con una tarifa de 4 con 50, el Estado prácticamente se deshace de su responsabilidad de subsidiar un servicio público. Y esto es importante, el subte es un servicio público como lo es la educación, la salud y la justicia. Entonces allí debe haber una fuerte presencia del Estado que garantice este derecho a todos los ciudadanos. Junto con esto se debería haber presentado como mínimo un plan de mejoras. No hay mejoras, las quejas son permanentes, los usuarios viajan asinados, viajan con calor, se quejan de la falta de escalera mecánica, se quejan de la falta de ascensores para discapacitados. De todo esto no se habla, se habla simplemente de pensar en ver cómo hacemos para aumentar la recaudación. Nosotros creemos que es importante generar un hecho político allí, como trabajadores del subte y como pertenecientes a la clase de trabajadores y también usuarios, que nosotros lo somos, llevar una propuesta, una propuesta válida, una propuesta seria, una propuesta fundamentada, donde podamos demostrar que el subte no solamente no debe aumentar, sino que puede bajar el precio y que puede ofrecer beneficios a un montón de usuarios.